Quiero saludar, Gareli Music, donde firman las estrellas, y donde se notan también. Impresionante, Omar Rafa. Queridos señores, suavecito, suave. Impresionante. Y el famoso, Ziggy Rikipan, Ziggy Rikipan. Esta noche, como en los viejos tiempos, aquí en el Salón Jorge Murat, llegó el salón. ¡Mania! Esta noche, llegó mi compadre López, su compadre Gil, y su amor y su amor, los amos del sabor. Lleve con la patria, y dice... ¡Mania! ¡Impresionante! ¡Mania! ¡Lo dijo el fondo, lo confirmó! ¡Mania! ¡Mania! ¡Y su caña, chicos malos! ¡Mania! ¡Chicos malos, chicos malos! ¡Chicos malos, chicos malos! ¡Como siempre con la patria! ¡Y si! ¡Esa noche! ¡A la cuenitos, en los chicos, en los de los! ¡Siempre con la patria! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan! 97 Animos señores Para el 97 Esa noche Llegar a los chicos malos Y toda la banda siempre con la paña Para todos los gérmenes Puros gérmenes Y ya Paña Paña 97 Animos señores Suavecito Suave Paña 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 Y el famoso Sigue Ricky Sigue Ricky Y que venga el show Paña 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 97 Animos señores Para el 97 Impresionante Omar Rojas Animos señores Porque esta es mi vida Y esta es mi pasión Y siempre será De puro corazón Paña no me deseas Pasitas Por ella el máster Checa en el máster Paña Impresionante Para las torres Se besan Como siempre con la paña Sabrosita el vino Las lobitas Para el chavo Y su amor Y adri Y que el libre Sochi salsa Y los pescitos Los amos del sabor Paña Y sea Noventa y siete Animos señores Sabroso Esta noche Para buenito Sabrosito Checa y dos Su pequeña Valentina Siempre Paña 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 Noventa y siete Animos señores Esta noche Todos los chicos Vanos La banda de Bosque Espoño y Vanessa Se pegó en la paña Y llegó el salón Paña Paña Noventa y siete Esta noche Paña noventa y siete Para el punto Desconocí los trece Dijo el famoso potro Como siempre con la paña Y dice Para todos los jóvenes Esa noche Porque no somos de ocasión Estamos contigo del corazón Mi compadre Yo mi solosa Adri Para el doce La linda el vino Y su amor en moción Mi compadre López Y su amor Rebeca Callequeros del sabor Toda la perra vida Impresionante Para el sabrosito Y el juevito Nueve y siete Y dice Sabrazo Para Mi compadre Conce Como siempre con la paña Para Y chapacos Cusen Paña noventa y siete Para el timo poderoso Chuponcito Angelitos de la noche Y chiquita Marci Para Henry Gómez La chica con mi ambera José Romero Y la beba solidera Para el timo Y celulares del sabor Impresionante El famoso López Y con más lejito Mólicen No avisamos del sabor Fania Fania Agoniza Se va Esta noche Para Conce Los jueces de cabina Toda la mala De los papi Buenavaca Morelos Fania noventa y siete Impresionante Sonido Fania noventa y siete Para todos los chicos malos De Bosques Para el pollo Vanessa Tiburón Y su amor Alicia Bueno El impresionante Sonido Fania noventa y siete Pancitas